¡Ay Dios! Todo el día laburando... Bueno, la que me tocó, loco... Lamentablemente no me pagan por... ...boludear en la cámara... ¡Uy! ¿Cómo andás? ¡Goncho, querido! ¡Goncho, vanza! ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Faco, vanza! ¿Qué pasa con los dos hermanitos adinerados de la plata? ¡Estamos fumando porro! ¡Ah! ¿Y algo más interesante para contarme? ¡Estamos fumando porro, men, de Neisy, pa! ¡Y... te tengo que contar una cosa! ¿Qué pasó? ¡Prendí el porro con el culo! ¿Cómo con el culo? ¡Sí! ¡Y tuve sexo con el gordo barreiro! ¡No, amigo! ¿Cómo andan? ¿Qué dice este chabón? ¡Está repasado! ¡For me! Bueno, ¿cómo andan, amiguitos? ¡For me! Les voy a comentar una anécdota La verdad que estamos en stream Y no se me... No se me viene nada a la mente La verdad que no sé Y así random Y así random Se vino a la cabeza La vez que me metieron en cana En... Verónica Por traficar... ¡Ah, no, no, no! ¡Casi me la mando! No, vamos a comentar una anécdota Que transcurrió en Verónica, ¿ok? Esto tiene que durar por lo menos 11 minutos Resulta... ¿Por qué hablas de Verónica? Obviamente, el señor Momo El futuro, quizás Dirigente de club atlético Platense For me Como saben, me escrachó Obviamente En diferentes oportunidades Y una de ellas fue La anécdota gloriosa De Verónica For me Bueno Le voy a comentar algunas peculiaridades Que me pasaron Cuando yo iba solo a... Verónica, ¿ok? Iba solo porque... Porque... For me ¿Me explico? Bueno, resulta... A ver... ¿Cómo terminé en Verónica? Primero vamos a hacer un resumen Verónica... Verónica... Es un pueblo... Que se encuentra... A 90 kilómetros... De la ciudad... De la plata... La cual... Soy... Oriundo... Por ruta 36... Es una de las formas más fáciles de acceder... ¿Ok? Pero también puedes ir por ruta 11... Hasta Magdalena... Después agarrar ruta 20... E interceptar... La 36... O... Te vas hasta Punta Indio... Te comes un asado... Te comes un trapo... Y después subís... Y también está Verónica... ¿Cómo terminé ahí? Bueno... Algo muy peculiar... Resulta... Que... Yo siempre fui... Fanático... De las morochas de pelo... Ojos celestes... Y que le guste Green Day... Cuando era pibe... Era mi ideal... No me interesaba después otras cosas... Full artificial... Entonces... Me acuerdo que... Antes había un chat... Que se llamaba... La Plata Vive... Que solo la gente de mi edad... La conoce... For Men... Y me acuerdo que entro a ese chat... Y digo... ¿Alguna morocha de ojos celestes... Que escuche Green Day? Que me escriba por privado... Y me acuerdo que la gente pone... No estarás un poco... Sos muy selectivo... Muy exquisito... Que se yo... Se cagan de risa... ¿Viste? No va que... Una señorita... Va... Aparentemente... Una chica... Que se llamaba... X... No voy a decir el nombre... Me escribe... Recuerden... Que ahí no había... No había foto... O sea... Eras un nombre... Como ustedes lo son ahora... Pero sin perfil... O sea... No había foto... Vos entraba... Ponías tu nickname... Y fue... No había foto... Entonces podía ser un travesti... Un enano... Una enana... Un extraterrestre... Un evangelista... Un iraquí... El momo... El papá del momo... Coscu... Facubanzas... Cualquiera... Entonces vos te ponías a hablar... Y tenías que ir deduciendo... Si... Era mujer o no... Ya... Era medio raro que alguien te conteste... Generalmente el hombre le escribía a todas las mujeres... Muy raro que una mujer le escriba al hombre... Pero bueno... Entonces... Primer contacto... Entonces... Hablo dos o tres veces y digo... Bueno... Pasa MCN... Pasa MCN... Foto medio lejana... Bueno... Resulta... Que... Trabamos onda... Que se yo... Pero... Yo ni a palo me iba a ir hasta Verónica... Bueno... Eh... Un día estaba muy al pedo y fui... De hecho le caí de sorpresa... Y bueno... Me pegó... Era chico... Yo tenía 18 años... 19... Me pegó el bichito del amor... Muy mal... Muy fuerte... Blue... Bueno... Eh... Te voy a contar las secuencias que pasé... Eh... Medias incómodas... O algunas medias chotas... Cuando iba a Verónica... Recuerdo que... Siempre me tomaba en costera... Una... Un micro chiquitito... Que... Iba a las chapas... Iba a las chapas... Siempre tocaba la banquina... Siempre corría riesgo de muerte yo... Te lo juro... Me han acompañado los chicos... Mamita... Se habían... Se había descarrilado un par de veces... Eh... Incluso una vez... Eh... ¿Qué pasa? Iba a venir una tormenta zarpada... Y esta chica... Me llama y me dice... Tengo un mal presentimiento... No vengas... A Verónica... Y yo estaba engolosinado... Y quería ir... Quería ir... No, no voy a ir... No pasa nada... Es una lluvia... ¿Qué te crees que se viene el fin del mundo? Bla, bla, bla... For a man... Y... No, no, no... No, no, no... Y me quemó tanto la cabeza... Dije... Bueno, no voy... Y encima la cagué aputeada... Anda la concha... Toma... Ay... Se me cayó... Vale... 130 lucas este micrófono... No se me puede correr... Eh... Caer... Ahí está... For a man... Entonces... Nada... Todo mal... Me recaliento... Salí a las 2 de la tarde... Siempre... Resulta que a las 7 de la tarde... Me llama y me dice... Mirá pelotudo... Mirá la... Tal... Eh... Tal programa de televisión... Las noticias... Oh... ¿Qué querés que vea? Yo estaba recaliente... Miro así... El costera... Eh... No, costera no... El rápido... El rápido se llamaba... Ah... No me acuerdo... Eh... Ese... El rápido era... Volcado... Justo el que yo me tomaba... Porque salía uno a las 2 de la tarde... Otro a las 5... Y otro a las 9... El de las 2 de la tarde había volcado... ¿Por qué? Lluvia zarpada... Y les dije que iba a las chapas... Siempre agarraba las curvas... A morir el loco... Flasheaba que era... Eh... Schumacher... No sé qué onda... O vieron ese de... De crónica que se dio el palo... El que viene caminando así... Que decía... Yo venía pisteando como un campeón... Bueno... Pum... Había profesores... De... Que daban clase en La Plata... Y vivían en Verónica... Un par... Yo los conocía... Porque obviamente... Fui... Fui... Ocho meses... Nueve meses... Me conocía a todo el pueblo... Eh... Y... Se mataron... Salieron despedidos... Y se mataron, loco... Y la mina había tenido un presentimiento zarpado... Bueno... Eh... Uh... Ahora se me viene material, material, material... Bueno... Primera situación... Chota... Segunda situación... Eh... Me pasa que... Nada... Eh... Me hacen mala fama... Y después... Cambió obviamente... ¿Qué pasó? La primera vez... Obviamente... Vos cuando vas a un pueblo... Sos el chico nuevo... La persona nueva... Y... O... La gente... Inventa... Cosas de tu vida... O no... ¿Ok? Yo me enteraba cosas y decía... Loco... Eh... ¿Qué parte de mi vida me perdí? Bueno... O sea... ¿Qué pasa? Se abrió una rama... Una rama decía que yo vendía merca... ¿Por qué? Porque iba tres veces por semana... ¿Ok? Y decían... Locos... Viajar tres veces por semana es caro... Que yo... Y tenía cara... Tengo cara medio de... De shanky... Empezaron a correr que vendía droga yo... Y una vez... Nada... Yo llegué muy temprano... A la casa... A los padres no me conocían... Todavía no me habían presentado... Entonces hacía tiempo en la plaza... A mí me dijo... Mirá que yo salgo... No sé... De inglés tal hora... Bueno... Yo llego a tal hora... Me quedo en la plaza... Me quedo en la plaza... Y viene un chabón y me dice... ¿Tenés de eso? ¿De qué? ¿Tenés de eso? No... Volvá de acá... Loco... No tengo nada... Se va... Viene otro... Che loco... ¿Tenés pepa loco? ¿Conseguís traer de la plata? No... ¿Qué pepa? Viene así... Pum... Cae otro... Che... ¿Faso tenés? ¿Faso? ¿Qué pasa? Habían dicho que yo era tranza... Y allá en una esquina... Estaban diciendo... Uy... Ahí está el tranza... Vamos a pedir que el que viene de la plata... ¿Qué pasa? Todo ese comentario... Le llegó a la policía... Y al rato... Cae la policía... Me dice... Arriba las manos... Loco... Arriba las manos... ¿Qué dice oficial? Estoy... A ver... Falopero de mierda... Me ponen contra la pared... Y me pegan así... Falopero de mierda... Me dice... ¿Qué falopero? Aparte yo menos droga... Acá... Y dice... Acá está el presunto... El presunto tranza de la plata... Llaman así... Me hacen a ver... El documento de identidad... Me hacen averiguaciones... Cae el otro policía... Le digo... Flaco... Soy un... Humilde estudiante de la plata... Que me garpo los viajes... Con las páginas web que hago... O lo que le vivo a mi viejo... Le digo... Bueno... Así... Casi caigo en cana... Me hicieron un test... No sé qué mierda de alcoholemia... No tenía nada... Bueno... Después... Otra que me pasó incómoda... Eh... ¿Qué pasa? En los pueblos... Hay mucho metal pesado... ¿Me explico? Metal pesado... Pan pesado... Mucha gente del palo... Entonces... ¿Qué pasa? Hay una realidad... En el pueblo... Habían tres chicas... Que eran las más lindas... Que sobresalían... ¿Ok? Y una de ellas... Era esta chica... Entonces... Obviamente tenías... Todos los que se la querían voltear... Me iban a odiar... Igual todos los que me conocían... Personalmente... Me querían... De hecho cuando me pelé... Me seguían escribiendo... ¡Uh loco! Te damos una mano para que vuelva... Y después me decían... ¿Cuándo vas a volver a Verónica? O sea... Yo cuando conozco a alguien... Al 99,9%... Le caigo bien... ¿Ok? Pero bueno... En ese momento... Había mucha gente... Que todavía no había tratado conmigo... ¿Me explico? Y... Nada... Me dice... Quiero que presentarte unos amigos... Vamos a una previa... Bueno... No va que... Eran todos... Pan cabeza... Tipo dos minutos... O... Eh... Bueno... Dos minutos... ¿Sí? Y había un par de anarcos... ¿Mal? Y yo caí todo... Pelo al medio... No sé qué pe... No... Pelo... Pelo al costado... No tenía... Tanta onda como ahora... For a me... No... No era for a me... Era un... Gil... Flogger... No... No era flogger... Pero bueno... Y el arito acá... Era pollo... Era pollo... Aparte me odiaba... Caemos así... Y yo digo... Bueno... Esto se... Cuando... Digo... Bueno... Deben ser unos pancheros... Unos giles... Yo me hacía el picante... El de ciudad... Y abren la puerta... Me dice... Pasa vos primero... Paso yo... Todos... De negro... Vestido de negro... Tachas... Te lo juro... Se dan vuelta así... Y pasé yo... Con camisita... Re cheto... Porque digo... Bueno... Que yo... Vamos a ir a un bar... Me fuimos menos bien vestido... Y atrás... Esta chica... Mira Nacime... ¿Quién sos? Bojil... Primero... Antes que vean a la flaca... Y hay uno que... Te lo juro... Estaba en moda andar con bate... Y uno agarra el bate... Y dice... ¿Qué haces acá? Digo... La concha... Me mata... Decía algo... Y se cagaba de risa... Digo... Decía algo... La concha... Tu madre... Se cortó... Se... Pado... Bueno... Eh... Entonces... Me dice un loco... ¿Loco querés birra? Sí... Ahí hay... Servite... Bueno... Y en una cuando me voy a servir... Me dice un loco... Veo así que un loco hace... Tomá... Acá tenés birra... Voy a agarrar así... Y se cagan de risa... Digo... ¿Qué onda? Y los locos dicen... Es... Es birra con la de mí palo... Agarran el vaso... Me lo garcean... Y dice... Ahora vas a tomar... Bueno... Se empezó a picar así... Digo... ¿Qué onda? Y hace chabón y digo... ¿Qué onda? ¿Estás celosito? Porque... Me da bola a mí la chica... Y a vos no... ¿Eh? Que remaste toda tu vida... Ya me planté... Escucha de fondo a esta chica... Y dice... ¿Qué decís boludo? Ah... Son unos giles... Todos los que están acá... Anda a escuchar Metallica... Boludito... Y ahí se me empiezan a venir... Los... Metaleros... Los pancabezas... Me tuvo que sacar la flaca... No tuvimos que ir... Me sacó mal... Me cagan a palo... Me cagan a palo... Otra que pasó... Incómoda... Fue que... Nada... Primero... Eh... La primera vez... O sea... Esta chica... Eh... Bueno... Resulta que... Conmigo todo bien... Pero no se daba el lugar... ¿Ok? No me había presentado en la casa... Que se yo... Eh... Nos habían prestado... Un lugar en la casa de una amiga... Pero justo cayó la amiga... La abuela... Siempre me cortaron... El intento... ¿Ok? Del... Del proceso... Cayó la abuela... Cayó... Otra flaca... Y bueno... Cuestión que pasaron... No sé... Cinco... Cinco... Cinco semanas... De nada... No sé... Iba a alquilar un telo... Y estaba todo ocupado... Y después cuando conseguí... Me dijo... No, no... Mejor no vayamos al telo... Porque... Acá se entera todo el mundo... Todo el mundo se entera... Claro... Obvio... La hija de tal... Bueno... Eh... Resulta que... Se enteraba todo el mundo... ¿Qué pasó? Me hicieron... Empezaron a correr la bola... De que... A mí... Uno... No se me paraba... Otro... Empezó a correr la bola... Que me la masticaba... Entonces yo iba caminando... Decía... Uno me gritaba... Una vez me gritó... Como... Eh... ¿Necesitás pila, loco? Le digo... ¿Qué? ¿Necesitás pila para el pito? Me grita uno... El otro dice... Te la van a dormir... Si no clavás la chapa... Te la van a dormir... Entonces... Se empezó a correr la bola... De que... Tenía difusión eréctil... Que vendía falopa... Eh... ¿Qué más? Y banda de cosas... Ahora... Eh... Lo mejor... Te lo voy a contar... En la próxima anécdota... Esto fue una introducción... Para robar dólares... ¿Qué hace de Facu Anzas? ¿Qué hace sin calzones? Eso es... Una tanga... S ParaFI... Adiós... ¿Qué? T ¿Qué? ¿Qué? Adiós... ¡Gracias!